Me habíais pedido una asesina y aquí la tenéis. Nancy Crempton, de 68 años de edad, escritora y autora del libro de Cómo matar a tu marido, ha terminado asesinando a su esposo para cobrar 1,4 millones de dólares. En primer lugar vemos que su rostro nos muestra signos de represión, de pulsiones no satisfechas. Después vemos un tadique nasal muy corto, lo que representa psicopatía criminal inminente. Los ojos son de tendencia átona o caída, con débil conciencia de lo que se está haciendo. Y por último vemos una zona baja, instintiva, muy dilatada, con necesidad de confort y dinero, lo cual no está abastecido porque su boca es átona. Para que luego nos digan que la morfopsicología no sirve, ¿verdad? Aquí vemos todos los rasgos que confeccionan al final la asesina final que es Nancy Crempton, para conseguir sus fines sin escrúpulos. Bien, si os ha gustado, compartid, dadle a like y suscribiros que es gratis. Bendiciones para todos y para todas.